Merece, tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Si llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No te comes hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Es más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Yo no, yo no Perdona pero tengo mis motivos Un momentísimo En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablar de claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo Yo no lo di, yo lo